Te presentamos nuestra ventanilla de resolución inmediata que forma parte de nuestro centro integral de servicios en COFEPRIS. Esta ventanilla atiende modificaciones a las condiciones de registro únicamente menores y moderadas de medicamentos farmoquímicos, herbolarios, homeopáticos y vitamínicos que no sean o contengan estupefacientes o psicotrópicos. Aquí tu trámite es revisado en el momento y si es aceptado, tenemos entrega de tu constancia el mismo día. Con esta constancia, tú mismo podrás realizar los cambios en los marbetes, evitando así los largos tiempos de espera. Agenda tu cita a través de nuestro sitio web citas.cofepris.gov.mx y forma parte de la transformación de COFEPRIS.